Hola, hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenidos a este tu canal Rincón de Sarita. Mi nombre es Sara Cruz y te doy la bienvenida a este tu espacio, tu canal. El día de hoy vamos a realizar una gelatina deliciosa que ya tenemos la receta base aquí en el canal y es cortesía de Roberta Vera. Ella nos compartió esta gelatina que es de yogur, es una de las gelatinas que más se han vendido de acuerdo a los comentarios que nos han hecho las chicas. Y es que es una gelatina deliciosa, de verdad, no dejen de hacerla. Como todas las recetas, yo ya tengo la receta base, que es la de Roberta. En mi caso, la receta original, que era de ella, encima lleva una salsa de mango que sabe deliciosa esa gelatina. Pero, hoy voy a hacerle una modificación, no a la receta de Roberta. Vamos a hacer una modificación en cuanto a la salsa de mango. ¿Quieres ver cómo la vamos a realizar? Te invito a que te pongas cómoda y vamos a empezar. Los ingredientes que vamos a utilizar en esta ocasión son Un litro de crema ácida o sun cream o crema para taquitos. Un litro de yogur natural, la marca de tu preferencia, nada más que no tenga nada de azúcar. Dos tazas de azúcar. Treinta gramos de grenetina. Un cuartito de taza de agua para hidratar la grenetina. Esta es la receta base. Para nuestra gelatina de mango vamos a utilizar una lata de mango en almíbar. Esta lata es de 480 gramos, es una lata grande. Tres cuartos de taza de azúcar. Dieciocho gramos de grenetina. Y cien mililitros de agua. Vamos a utilizar aceite para desmoldar y el molde de tu preferencia. Estos son todos nuestros ingredientes. Ahora sí, vámonos a la preparación. Ok, lo primerito que vamos a hacer es poner a hidratar nuestra grenetina. Aquí donde está el agua vamos a poner la grenetina en forma de lluvia para que se vaya hidratando. Disuélvela súper bien, que no te quede ningún grumo. Porque ya sabes que una vez que se hacen esas pelotitas es muy difícil desbaratarlas dentro de la gelatina. Y la vamos a reservar. Aquí lo que vamos a hacer es que esta lata de mango la vamos a vaciar. Así, con todo y todo, no te preocupes. De hecho necesitamos ese juguito del mango. Aquí mismo vamos a poner nuestra azúcar. Yo estoy poniendo más azúcar porque si licuamos el mango así nada más con el juguito, sí queda insípida al momento de llevar a refrigeración. Recuerda que todas las preparaciones, una vez que las metemos a refrigeración o las llevamos a congelación, pierden cierto grado de dulzor. Por eso es que al momento de meterlas tiene que estar un poquito subido el dulce, para que al momento de que estén refrigeradas se balancen los sabores y ya nos quede más agradable. Ya nuestra grenetina en este momento ya está hidratada. Ahora la voy a llevar a nuestro horno de microondas para volverla a hacer líquida. Es importante que no me dejes hervir esta grenetina en el horno de microondas porque si llega a hervir o a hacer espuma o burbujas, ya no va a gelificar igual. Vamos a agregarla. Y vamos a seguir licuando. Esta gelatina es la primera y la vamos a reservar. Ahora, esta que tenemos aquí, que es la segunda preparación, vamos a agregar nuestra azúcar. Y la vamos a llevar al horno de microondas unos tres minutitos. Esto lo puedes hacer en la estufa, ¿ok? No te preocupes. Yo lo hago en el horno de microondas para ahorrarme tiempo. Mientras tanto, voy a poner el agua y la grenetina. Vamos a empezar a hidratarla. Vamos a sacar y vamos a mezclar muy bien. Yo voy a ayudarme del robot para disolver todos los cristalitos de azúcar que tenga. Ya la grenetina está bien hidratada y la vamos a incorporar. Y de nuevo me ayudo del robot. De nuevo la voy a llevar por tres minutos más. Este yogur lo estoy reservando porque es el que va a bajar la temperatura de la preparación y me va a ayudar a que cuaje más rápido la gelatina una vez que la lleve yo al refri. Miren, aquí ya salió nuestra preparación del horno de microondas. Y ahora sí vamos a agregar nuestro yogur natural. Sí te aconsejo mucho que no tenga absolutamente nada de azúcar este yogur porque ya a la otra preparación pues le pusimos las dos tazas de azúcar. Entonces imagínate si este tuviese azúcar, te va a quedar una gelatina exageradamente empalagosa. Lo que sí puedes hacer es que puedes sustituir las dos tazas de azúcar normal por stevia o algún tipo de endulcorante. Bueno, también lo puedes sustituir. Te queda la verdad una gelatina muchísimo más saludable. Nada más es cuestión de que vayas probando el dulzor que a ti te guste. Y esa va a ser la cantidad de stevia o endulcorante que te vas a utilizar. Acuérdate que una cucharada de stevia te brinda el dulzor como si fueran dos cucharadas o tres de azúcar normal. Entonces, pruébalo. Bien, yo aquí ya tengo el molde que voy a utilizar. Es un molde de silicón. Me es más práctico sinceramente con estos después de los últimos accidentes ocurridos con los otros y principalmente cuando hago en capas. Este me ha gustado muchísimo más. Entonces voy a aplicar un poco de aceite en aerosol para evitar que se me vaya a pegar mi gelatina. El excedente ya sabes que lo quitamos con una servilletita. Si no tienes de este aceite en aerosol, no te preocupes con un poquito de aceite con el que cocina. Nada más frótalo con una servilleta y va a quedar tan bien. Voy a poner la primera capa. Y la voy a llevar a refrigeración a que se migele para poder colocar la siguiente capa que sería la de la gelatina de mango que ya tenemos aquí realizada. Entonces vamos a llevarla a refrigeración y te voy a enseñar cómo se pone la segunda capa y así sucesivamente hasta terminar nuestra gelatina. Miren, aquí ya salió nuestra gelatina. Está semi gelada. Todavía si yo hago un poquito de presión me traigo gelatina. Con la ayuda de una espátula vamos a dejar caer la gelatina de mango. Y la espátula nos va a ayudar para que no caiga de golpe y no lastime la capa que tenemos abajo. E igual nos las vamos a llevar a refrigeración hasta que esté semi gelada y vamos a ir alternando entre capa y capa hasta terminar de llenar nuestro molde. Ok, aquí ya tenemos nosotros la gelatina que realizamos. La dejé toda la noche y ahora lo que voy a hacer es que con la palma de mis dedos voy a despegarla desde el borde. Vamos a poner un poquito de agua. en la superficie, ya sabes que siempre la ponemos para que sea más fácil deslizarla en el platón en caso de que no quede bien centrada. Ay, miren, esto es lo que me gusta de estos moldes. Ok, aquí tenemos un mango voy a hacer unas líneas hacia abajo sin llegar hasta la parte de la cáscara y así queda de bonita y queda súper deliciosa esta gelatina de yogur con mango. Espero que la receta haya sido de tu agrado. La verdad es que es combinación, como siempre les digo, aquí de repente les damos recetas base para que a partir de ustedes hagan muchas, muchas combinaciones y este es otro ejemplo de cómo puedes preparar la deliciosa gelatina de yogur con mango. Te voy a recordar rápido en nuestras redes sociales, en Facebook nos vas a encontrar como Sara Cruz, la Fempeche Sara Cruz, el Rincón de Sarita. Nuestro grupo de repostería es el Rincón de Sarita, grupo de apoyo y el de comida es cocinando con poquito en el Rincón de Sarita. En Instagram somos el Rincón de Sarita 84 y en Twitter arroba guión bajo Rincón de Sarita. Ya contamos con TikTok y nos vas a localizar como arroba el Rincón de Sarita. Yo me despido de ti, te mando un fuerte abrazo y un beso tronado en tus cachetitos y te recuerdo que aquí en el Rincón de Sarita si tenemos paciencia y ponemos mucha atención todas nuestras recetas salen porque salen. Beso tronado en tus cachetitos en 3, 2, 1... ¡Adiós!